Hay que dormir temprano Porque mañana hay que trabajar si acaso Si no te acuestas temprano Sé que no irás al trabajo Si no te acuestas temprano Sé que no irás al trabajo Y así no puedes vivir Hay que dormir temprano Porque mañana hay que trabajar si acaso Hay que dormir temprano Porque mañana hay que trabajar si acaso Si tú no vas al trabajo Todos dirán que eres vago Si tú no vas al trabajo Todos dirán que eres vago Y así no puedes vivir Porque mañana hay que trabajar Me voy a dormir que es tarde ya Porque mañana hay que trabajar Porque, porque mañana hay que trabajar Porque mañana hay que trabajar Que no, 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 no me aguante más Porque mañana hay que trabajar Porque yo tengo que camellar Porque mañana hay que trabajar Dicen que soy vago y no es la verdad Porque mañana hay que trabajar Lo siento, muchachos, pero voy a echar Porque mañana hay que trabajar Porque mañana hay que trabajar Trabaja, vago Trabaja, vago Si no trabajo, no puedo vivir Porque mañana hay que trabajar Porque mañana hay que trabajar No me puedo quedar, no me agiten más Porque mañana hay que trabajar Porque si sigo, no voy a parar Porque mañana hay que trabajar Porque mañana hay que trabajar Porque mañana hay que trabajar Si no, si no trabajo, ¿qué voy a hacer? Porque mañana hay que trabajar Porque mañana hay que trabajar Pa' mi familia yo mantener Porque mañana hay que trabajar Te digo que mi jefe me va a botar Porque mañana hay que trabajar ¡Ahí nada más! ¡Ahí nada más! ¡Ahí nada más! ¡Ahí nada más! Gracias.